La Unidad Nacional Azul y Blanco mostró preocupación por el estado de salud de la banda conocida como Los Aguadores. Este caso es el de los 16 reos políticos quienes intentaban llevar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya. Mira, estamos preocupados. Además de la agresión que sufrió Amaya la semana pasada, hay problemas serios de higiene en las celdas, no le están permitiendo el cambio de ropa, no le están pasando toallas, no le están pasando la ropa interior, están teniendo dificultades de acceso a los medicamentos. Algunos de los muchachos no están teniendo su derecho de salir al sol como corresponde cada cierto tiempo. Los alimentos no les están llegando de la manera, o sea, como sus familiares se los entregan, se los entregan tarde, casi cuando están ya dañándose. Están también algunas de las manzanas, de las frutas que les llevan, no se las están haciendo llegar. Es decir, bueno, en la parte física y en la parte psicológica hay amenazas de muerte, les dicen que están tras sus familiares, que no los van a volver a ver, que ya los olvidaron, etc. Es decir, lo han mezclado con reos comunes de alta peligrosidad. Es decir, hay una situación de los muchachos bastante crítica en términos, digamos, de su integridad física y emocional. Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, también se refirió a posibles sanciones internacionales para Nicaragua en este último mes del año. Sí, es altamente probable que antes que termine diciembre se esté dando a conocer unas nuevas personas. Sin embargo, nosotros siempre hemos insistido que las expectativas de la solución a nuestro problema no deberían estar en lo que haga o deje de hacer la comunidad internacional. Lo que ocurra afuera del país va a depender de lo que hagamos nosotros aquí internamente. Y en eso la Unidad Nacional ha sido insistente, que la única forma de lograr verdaderos cambios es que la población se vuelva a activar y que volvamos a recuperar las calles, que volvamos a hacer la presión interna que lleve definitivamente a encontrar la salida de esta situación. Las sanciones ayudan, las declaraciones de la comunidad internacional ayudan, son bien recibidas, las agradecemos, agradecemos lo que hacen por nosotros, pero no podemos transmitirle a la población el mensaje de que nos relajemos dado que se están dando estos movimientos a nivel internacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.